El peronismo El peronismo queda por demás que diga lo que ya mi público recurrente sabe y es que opino que este partido político del horror que literalmente es la pus a estirpar de nuestro país si, llamame como se te canta pero para mi esto es una bosta más grande que una casa pero hey, una cosa no quita la otra este video no tiene la intención de ser un video para destrozar trataré de ser lo más imparcial y más objetivo posible voy a meterme en temas delicados pero visto desde la perspectiva de lo misterioso por decirlo así este video será pura y exclusivamente basado en datos de diversas fuentes está además decir que todo lo dicho en este trabajo en la caja de comentarios encontrarás links directos de las fuentes que usé para confeccionar este contenido yo no intento desmentir las fuentes tampoco a afirmarlas tal y como viste en la primera imagen queda a libres interpretaciones de cada ser pensante que vea este video no me vengan con su sensibilismo porque, y disculpen la expresión, me lo paso por el culo dada las varias aclaraciones que hago si lo entendiste bien y si no, también ahora sí, sin más que decir 5 datos terroríficos del peronismo conozcan a Nélida Haide Rivas más popularmente conocida como Nelly Rivas o también conocida como la niña amante de Perón sí, así como lo escuchás una niña amante ella tenía tan solo 14 años y él 58 me recuerda mucho al caso de Hitler y su sobrina pero ese es otro tema claro que a la oposición de aquellos tiempos no le gustaba este temita y las críticas duras no se hicieron esperar la relación entre ambos fue furiosamente criticada por antiperonistas y etiquetada como la decadencia moral del presidente sus súbditos o como a mí me gusta llamarlo sus esclavos simplemente hacían silencio sobre este tema ¿por qué no me sorprende? tal fue el revuelo que algo debían hacer con este tema y fue así como el gobierno militar de turno le encontró el pelo al huevo y consideró que los padres de Nelly no estaban, entre comillas, en condiciones de criarla es decir, los culparon injustamente de ser irresponsables y decidieron enviarla en mayo de 1956 al asilo San José una oscura institución en la que eran alojadas las prostitutas que la policía de aquellos tiempos detenía por las calles Nelly estuvo 218 días en ese lugar donde su salud física y mental se debilitó notablemente según Zavala, la joven amante de Perón pensó en suicidio durante su detención al poco tiempo el padre de Nelly también fue detenido sin razones sólidas en la cárcel de Villa Devoto y su madre, también por lo mismo fue arrestada en el asilo correccional de las mujeres todo para silenciar de este tema hay varios libros notas periodísticas, etc quedate tranqui que algunos links te los dejo en la caja de comentarios tan íntimos eran que Perón le enviaba cartas desde su exilio Nelly al salir intentó rehacer su vida y fue así como se casó y tuvo dos hijos vivió muchos años más claramente lejos de las luces y la política falleció el 28 de agosto del 2012 a los 73 años y según varios se llevó consigo muchos otros datos a la tumba que jamás podremos preguntarle Otto Rolf Skorseni un nazi ingeniero y coronel austriaco que comandó las Waffen SS estuvo al mando de la unidad Frank Teichler si lo pronuncie bien ahí lo tienen en pantalla fue especialista en operaciones especiales durante la segunda guerra mundial Otto fue uno de los soldados favoritos de Hitler que cobró fama por el rescate de Benito Mussolini de un hotel en medio de los montes apeninos en Italia en el que permaneció preso porque el líder italiano se salvó de ser entregado a los aliados a partir de este momento se lo conocería popularmente como el hombre más peligroso de Europa después de todos estos conflictos viajó a Buenos Aires donde se convirtió en asistente del presidente Juan Domingo Perón tal y como ven en pantalla y guardaespaldas de su mujer Eva Perón con quien según rumores tuvo incluso una relación romántica pero esto es incomprobable fue así como pasó el tiempo y este hombre que cargaba con una semejante hoja de vida viajó a Irlanda en 1957 en un intento de convertirse en un sencillo granjero que obviamente tuvo que retirarse del lugar para así terminar sus días en España más precisamente en Madrid si algo es un hecho es que el peronismo favorició muchísimo el ingreso de los nazis al país sobran pruebas un ejemplo es la historia del crucero Admiral Grant Spitz que en la segunda guerra mundial fue enviado al Atlántico Sur para interceptar buques mercantes enemigos en menos de tres meses hundió nueve barcos pero tuvo que refugiarse en el río de la plata tras enfrentarse con naves británicas se refugió primero en Montevideo donde el capitán ordenó el hundimiento del mismo y toda la tripulación se quedaría en Argentina y muchos se instalaron en la provincia de Córdoba te invito a investigar ese temita continúo pero al menos yo no creo que Juan Perón y Eva Duarte fueran agentes del tercer Reich como afirman algunas fuentes pero de igual manera te contaré de qué va esto Marcelo Damián García en su libro titulado La agente nazi Eva Perón y el tesoro de Hitler según expresa en sus líneas se basa en archivos desclasificados del FBI cito y según Infobae.com dice esto permitieron crear una serie de historias que parecen salidas de una novela pero que cobran cada vez más fuerzas en estos tiempos narraciones que van desde supuestos escapes de Adolf Hitler a Argentina hasta la afirmación de que Evita Perón trabajaba en las sombras para el tirano nazi pero en qué se sustentan estos relatos que toman un camino diferente a la historia oficial se nutren en algunos casos de los huecos y puntos débiles de las investigaciones académicas debido a la falta de pruebas contundentes y concretas como es el caso de la muerte de Hitler es un gran misterio todos lo sabemos y en otros de lo contrario de la abundancia de testimonios y papeles aunque muchos de ellos fueron confeccionados en aquellos años para servir a algún interés particular como de quienes querían demostrar lo que Perón y su segunda esposa cobraban por trabajar para el nazismo en conclusión y como dije al principio esto es algo incomprobable puede ser cierto como no pero no deja de ser algo muy interesante según un artículo del diario español llamado Nueva Tribuna dice el centro Simón Wilstall si lo pronuncie bien ahí lo tienen en pantalla divulgó hace unos días la lista de 12.000 nazis que desde Argentina giraron sus millonarias cuentas a Suiza presumiblemente dinero expropiado de las víctimas judías del Tercer Reich la lista fue encontrada casualmente en un depósito donde funcionaron las dependencias de organizaciones nazis en Buenos Aires la lista contiene nombres direcciones y fechas con las transferencias al lo que ven en pantalla porque es impronunciable actualmente Credit Suisse entidad que tenía cuentas inactivas desde la Segunda Guerra Mundial con depósitos que alcanzarían los 35.000 millones de euros lo notable es que se creía que esta lista había sido quemada tras el golpe de estado de 1943 en el que participó el entonces coronel Juan Domingo Perón claro que para todo esto había un apoyo previo y es así como en abril de 1938 se celebró en el estadio Luna Park de Buenos Aires un acto en apoyo al Tercer Reich siendo el más numeroso de los realizados fuera de Europa para celebrar la anexión de Austria acto al que asistieron algunos funcionarios del gobierno argentino como el gobernador de aquel entonces de la provincia de Buenos Aires Manuel Fresco había que hacer buena letra para recibir esos dineritos conozcamos a José María Cantilo fue un diplomático argentino que ejerció como ministro de relaciones exteriores de la república argentina durante la corta presidencia del radical Roberto Ortiz y cuando digo corta es porque tuvo una dolencia es decir por la diabetes que sufría quedó ciego y bueno tuvo que dejar el cargo es por eso que dije corta según el sitio web historias lado B este señor trataba el circular 11 que es dirás emitida por el ministerio de relaciones exteriores y culto de Argentina durante la presidencia de Roberto Ortiz siguiendo fielmente las políticas del gobierno argentino filonazis se encargaron de emitir esta sectaria circular secreta y con orden de no ser divulgada públicamente una ley en la que se incluyó un párrafo con entre comillas cierta sutileza que prohibía la entrada de judíos a la Argentina sobre el final de entre comillas recomendación de dos páginas decía lo siguiente sin prejuicio de las demás disposiciones establecidas para la selección de viajeros destinados al país y salvo orden especial de esta cancillería los cónsules deberán negar la visacción a un título de turista o pasajero en tránsito a toda persona que fundamente se considere que abandona o ha abandonado su país de origen como indeseable o expulsado cualquiera sea el motivo de su expulsión ¿entendés cuando dice indeseable? continuó este ministerio espera que el celo y buen criterio del señor cónsul suplirán a este efecto la información formal que no sea posible obtener en cada caso lo que permitirá establecer la capacidad del funcionario para el cargo que ocupa todo caso de duda deberá ser consultado a la cancillería así como toda persona cuya incorporación al país considere el señor cónsul inconveniente estas instrucciones son estrictamente reservadas y por ningún motivo deberán ser invocadas ante el público o ante las autoridades del país donde ejerce sus funciones quedan derogadas todas las instrucciones anteriores en cuanto se opongan a la presente los señores cónsules se recibirán acusar recibo de la presente circular directamente al ministerio de relaciones exteriores a buen entendedor pocas palabras toda persona que fundamentalmente se considere que abandona o haya abandonado su país de origen como indeseable o expulsado bueno ya te lo digo argentina hizo la vista gorda ante esta circular secreta del ministerio de relaciones exteriores y culto durante décadas por lo cual el comunicado oficial siempre estuvo vigente en el país recién en 2005 la circular 11 fue simbólicamente derogada durante el gobierno de Néstor Kirchner tras el descubrimiento en la embajada argentina en Estocolmo de la única copia existente entonces es aquí donde entra la pregunta de muchos que tiene que ver esto con Perón si lo pensás uno o más de tantos guiños a los nazis de la época para demostrar empatía en sus políticas antirraciales porque bien que lo pudieron derogar y no lo hicieron así que mal no les cayó esto en fin gente sea como fuere son cosas muy curiosas que te invito a que las investigues como yo siempre digo mis videos son para incitar a que vos investigues no necesariamente me creas al 100% así que a mover las manitos y a buscar sus propias informaciones con respecto a todo lo tocado acá por otro lado si esta es tu primera vez en el canal por favor manito arriba suscribirte y todas las cosas que ya sabes por mi parte ha sido todo te invito a pegarte una vuelta por el canal seguramente algún que otro video te va a gustar pegate una vuelta por territoriorock.com así también como el otro canal de rock si es que te gusta el rock no obviamente y estamos al día con respecto a toda esa movida mi nombre es Gustavo Alegre estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos bye